Este jueves en el sistema de noticias de Echos de Cuébano, la elección de Claudia Cheyman como candidata de Morena al gobierno federal le viene como anillo al dedo a las aspiraciones que tiene Ricardo Chivil para ser el candidato abanderado de la 4-3 al gobierno estatal de Guanajuato. Así lo dejó entrever el secretario de la Profeco al encabezar la reunión anual de los trabajadores sindicalizados de la dependencia federal a su cargo que tuvo lugar en esta ciudad capital. ¿Cómo estamos? Ricardo en Guanajuato, la nueva, ganó Claudia Cheyman, ¿cómo te favorece? Muy contento, muy contento. Favorece a Morena, favorece a Morena y estamos muy contentos. ¿Esto fortalece tus operaciones al candidato gobernador del estado? Pues hay que seguir trabajando, pero ya vamos más animados, ¿no? El hecho de que Marcelo haya dicho de que el Morena se preste cada vez más al PRI después de haber perdido, casi casi salió llorando. No, se equivoca. Fue un proceso muy, muy transparente y con la participación de varias encuestadoras, pues hasta la que él mismo propuso sacó un resultado muy similar a las demás, que le genere esa ventaja a Claudia. Digo, a mí me ha tocado en la política, hay que saber también perder, ¿no? ¿Qué tanto afectaría si se va Marcelo de Morena? No, no creo que afecte, no creo que afecte, está en su derecho, ojalá no lo haga. Guanajuato, ¿cómo está ahí después de este triunfo de Claudia Sheinman? ¿Se consolida las presiones de sacar al pan desde el gobierno estatal? Sí, nos genera circunstancias favorables a Morena en el estado y nos anima a seguir construyendo la transformación. ¿Ya te ves como candidato de Morena al gobierno estatal? No, todavía no, pero ahí vamos. Gracias. Gracias.